Liturgia de las Horas Lunes de la decimotercera semana del Tiempo Ordinario del Comundius Mártir Salterio I 28 de Junio San Ireneo Obispo y Mártir Memoria Nació hacia el año 130 y fue educado en Esmirna fue discípulo de San Policarpo Obispo de aquella ciudad El año 177 era presbítero de Lyon, Francia y poco después ocupó la sede episcopal de dicha ciudad Escribió en defensa de la fe católica contra los errores de los gnósticos Recibió la palma del martirio según se cuenta alrededor del año 200 Oficio de lectura Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, aclamemos al Señor Rey de los Mártires Salmo 99 De la alegría de entrar en el templo Aclama al Señor tierra entera servida Al Señor con alegría Entra en su presencia con aclamaciones Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y oveja de su rebaño Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Venid Adoremos al Señor Rey de los Mártires Himno Testigo de amor de Cristo Señor Mártires Santos Rosales en flor de Cristo El olor Mártires Santos Palabras en luz de Cristo Jesús Mártires Santos Corona inmortal del Cristo total Mártires Santos Amén Salmodia Sálvame Señor por tu misericordia Salmo 6 Oración del afligido que acude a Dios Señor no me corrijas con ira No me castigues con cólera Misericordia Señor que desfallezco Cura Señor mis huesos dislocados Tengo el alma en delirio Y tú Señor ¿Hasta cuándo? Vuelvete Señor Liberta mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en el reino de la muerte Nadie te invoca Y en el abismo ¿Quién te alabará? Estoy agotado de gemir De noche lloro sobre el lecho Riego mi cama con lágrimas Mis ojos se consumen irritados Envejecen por tantas contradicciones Apartaos de mí los malvados Porque el Señor Ha escuchado mis sollozos El Señor Ha escuchado mi súplica El Señor Ha aceptado mi oración Que la vergüenza abrume a mis enemigos Que avergonzados huyan al momento Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvame Señor Por tu misericordia El Señor es el refugio El refugio del oprimido En los momentos de peligro Salmo 9.1 Ora de acción de gracias Por la victoria Te doy gracias Señor De todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre Oh Altísimo Porque mis enemigos retrocedieron Cayeron y perecieron ante tu rostro Defendiste mi causa y mi derecho Sentado en tu trono como juez justo Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido El enemigo acabó en ruina perpetua Arrasaste sus ciudades Y se perdió su nombre Dios está sentado por siempre En el trono que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia Y regirá las naciones con rectitud Él será refugio del oprimido Su refugio en los momentos de peligro Confiarán en ti los que conocen tu nombre Porque no abandonas a los que te buscan Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es el refugio Del oprimido En los momentos de peligro Narraré tus hazañas En las puertas de Sion Salmo 9.2 Tañé en honor del Señor Que reside en Sion Narra sus hazañas a los pueblos Él venga la sangre Él recuerda y no olvida Los gritos de los humildes Piedad Señor Mira como me afligen mis enemigos Levántame del umbral de la muerte Para que pueda proclamar tus alabanzas Y gozar de tu salvación En las puertas de Sion Los pueblos se han hundido En la fosa que hicieron Su pie quedó prendido En la red que escondieron El Señor apareció para hacer justicia Y se enredó el malvado En sus propias acciones Vuelvan al abismo los malvados Los pueblos que olvidan a Dios Él no olvida jamás al pobre Ni la esperanza del humilde Perecerá Levántate Señor Que el hombre no triunfe Sean juzgados los gentiles En tu presencia Señor infúndeles temor Y aprendan los pueblos Que no son más que hombres Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Narraré tus hazañas En las puertas de Sion Enséñame a cumplir tu voluntad Y a guardarla de todo corazón Primera lectura del primer libro de Samuel 7, 15, 8, 22 Israel quiere tener un rey Samuel fue juez de Israel Hasta su muerte Todos los años visitaba Betel Gulgal Atalaya Allí gobernaba a Israel Luego volvía a Ramá Donde tenía su casa Y solía ejercer sus funciones Allí edificó un altar al Señor Cuando Samuel llegó a viejo Nombró a sus hijos jueces de Israel El hijo mayor se llamaba Joel Y el segundo Abías Ejercían el cargo en Bérseba Pero no se comportaban como su padre Atentos sólo al provecho propio Aceptaban sobornos y juzgaban contra justicia Entonces los ancianos de Israel Se reunieron y fueron a entrevistarse con Samuel en Ramá Le dijeron Mira, tú eres ya viejo y tus hijos no se comportan como tú Nombranos un rey que nos gobierne como se hace en todas las naciones A Samuel le disgustó que le pidieran ser gobernados Por un rey y se puso a orar al Señor El Señor le respondió Haz caso al pueblo en todo lo que te pidan No te rechazan a ti sino a mí No me quieren por rey Como me trataron desde el día que los saqué de Egipto Abandonándome para servir a otros dioses Así te tratan a ti Hazles caso Pero adviérteles bien claro Explícales los derechos del rey Samuel comunicó la palabra del Señor a la gente que le pedía un rey Estos son los derechos del rey que os regirá A vuestros hijos los llevará para enrolarlos en su destacamento de carros y caballerías Y para que vayan delante de su carroza Los empleará como jefes y oficiales en su ejército Como aradores de sus campos y cegadores de su cosecha Como fabricantes de armamentos y de derechos y de pertrechos para sus carros A vuestras hijas se las llevará como perfumistas, cocineras y reposteras Vuestros campos, viñas y los mejores olivares os los quitará para dárselos a sus ministros De vuestro grano y vuestras viñas os exigirá diezmos para dárselos a sus funcionarios y ministros A vuestros criados y criadas Vuestros mejores burros y bueyes se los llevará para usarlos en su hacienda De vuestros rebaños os exigirá diezmos Y vosotros mismos seréis sus esclavos Entonces gritaréis contra el rey que vos elegisteis Pero Dios no os responderá El pueblo no quiso hacer caso a Samuel e insistió No importa, queremos un rey Así seremos nosotros como los demás pueblos Que nuestro rey nos gobierne y salga al frente de nosotros a luchar en la guerra Samuel oyó lo que pedía al pueblo y se lo comunicó al señor El señor le respondió Hazles caso y nómbrales un rey Entonces Samuel dijo a los israelitas Cada uno a su pueblo Responsorio Vosotros habéis rechazado hoy a vuestro Dios El que os salvó de todas las desgracias y peligros El señor nos gobierna El señor nos da leyes El señor es nuestro rey El que os salvó de todas las desgracias y peligros Segunda lectura del tratado de San Irene o Obispo contra las herejías La gloria de Dios consiste en que el hombre viva Y la vida del hombre consiste en la visión de Dios La claridad de Dios vivifica y por lo tanto los que ven a Dios reciben la vida Por esto aquel que supera nuestra capacidad que es incomprensible e invisible Se hace visible y comprensible para los hombres Se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven Vivir sin vida es algo imposible Y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios Que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad Los hombres pues verán a Dios y vivirán Ya que esta visión los hará inmortales Al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios Esto como dije antes lo anunciaban Ya los profetas de un modo velado a saber Que verán a Dios Los que son portadores de su espíritu Y esperan continuamente su venida Como dice Moisés en el Deuteronomio Aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser Y en su grandeza con respecto a todos los seres creados por él Mas no por esto deja de ser conocido Porque todos sabemos por medio de su verbo que es un solo Dios Padre Que lo abarca todo y que da al ser a todo Este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio cuando dice Nadie ha visto jamás a Dios El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre Es quien nos lo ha dado a conocer Así pues el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio Ya que desde el principio está con el Padre Él en efecto ha manifestado al género humano El sentido de las visiones proféticas de la distribución de los diversos carismas Con sus ministerios y en que consiste la glorificación del Padre Y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado A su debido tiempo y con provecho Porque donde hay orden allí hay armonía Y donde hay armonía allí todo sucede a su debido tiempo Y donde todo sucede a su debido tiempo allí hay provecho Por esto el verbo se ha constituido en distribuidor de la gracia del Padre En provecho de los hombres en cuyo favor Ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios Mostrando a Dios a los hombres Presentando al hombre a Dios Salvaguardando la invisibilidad del Padre Para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios Y un objetivo hacia el cual tender Pero haciendo también visible a Dios para los hombres Realizando así los designios eternos del Padre No fuera que el hombre privado totalmente de Dios Dejará de existir porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva Y la vida del hombre consiste en la visión de Dios En efecto, si la revelación de Dios a través de la creación Es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra Mucho malo será la manifestación del Padre por medio del Verbo Para los que ven a Dios Responsorio Una doctrina auténtica llevaba en su boca En su labio no se hallaba maldad En paz y rectitud andaba conmigo Dice el Señor Mi mano sostuvo siempre con él Estuvo siempre con él y mi brazo lo hizo valeroso En paz y rectitud andaba conmigo Dice el Señor Oremos Señor, tú que quisiste que el Obispo San Ireneo Hiciera triunfar la verdadera doctrina Y lograra afianzar la paz de tu Iglesia Haz que nosotros renovados por su intercesión en la fe y en la caridad Nos esforcemos siempre en fomentar la unidad y la concordia entre los hombres Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios